El segmento Cambia Ahora es presentado por la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo de Fatganid. Gracias por seguir con nosotras y todos tenemos un rol que es jugar cuando hablamos de prevención de violencia. Los estudiantes también tienen un papel muy importante y lo están demostrando a través de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. En Ciudad Sandino se están generando diferentes debates alrededor de este tema y hoy vamos a conocer más acerca de este proyecto que está promoviendo e impulsando Fatganid. Quiero dar la bienvenida a Lestel Kelly, ella es representante de Fatganid y también a Daywin González Cruz, él es estudiante del Colegio Roberto Clemente. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, quisiera Lestel que nos retomáramos nuevamente este trabajo que están haciendo ustedes con la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo y particularmente lo que se está haciendo en Ciudad Sandino. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, felicidades Xiomara por tu cumpleaños. Bueno, nuevamente aquí en este espacio, todo en positivo porque realmente reflejar todo lo positivo que estamos haciendo las organizaciones para prevenir la violencia ha sido muy importante para nosotros. En este caso, nosotros estamos trabajando con los debates escolares, como dijiste Berta, de que se abarcan diferentes temáticas que afectan directamente a la población. Gracias a ello, nosotros trabajamos con colegios donde nos han abierto las puertas para que nosotros entráramos y pudiéramos trabajar directamente con los muchachos. Porque vos sabes que trabajando en la comunidad y con los muchachos que ellos también saben cuál es su entorno y cuál es la vida que ellos quieren llevar en el futuro, ellos a través de su preparación, a través de sus esfuerzos, asumieron el reto de sentarse enfrente de los compañeros de clase y poder debatir temáticas. Por ejemplo, ahorita casualmente se debatió el tema de violencia hacia las mujeres y también se estuvieron preparando los muchachos para debatir lo que son nuevas masculinidades. Pero estas temáticas nosotros no las tiramos así, sino que nosotros hacemos una serie de talleres directamente con los muchachos para que ellos se vayan preparando. Reciben técnicas de oratoria porque, como saben, no es algo común que se hace en los colegios. Entonces, y los chavalos que asumen el reto, es primera vez para ellos estar sentados frente a un público, frente a cámaras y poder debatir un tema que para ellos es muy importante y que saben de que debatiendo, dando su reflexión y su punto de vista pueden contribuir a lo que es el cambio de su comunidad. Deiwin, tal vez nos comentas un poco tu experiencia, vos como chavalo, cuando llega esta campaña a tu colegio, ¿cómo reaccionaron ustedes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Empiezan con toda esta capacitación? La información que es tan primordial, le hablan a ustedes de drogas, tal vez algunos chavalos estaban haciendo cosas indebidas o otros ni siquiera han hablado para expresar un poco sus sentimientos, que en el caso de los hombres, muchas veces los hombres no logran abrirse y hablar de sus emociones y es más difícil algunas veces. No sé si esa era tal vez tu experiencia o la experiencia de algunos amigos muy cercanos a vos. ¿Cómo respondieron? Y luego de esto, ¿cuál ha sido la enseñanza que te ha dejado a vos como hombre? Pienso yo que es una experiencia muy bonita porque nos ayuda a instruirnos y a razonar antes de caer en un problema de adicción, de drogas. Realizamos actividades en las cuales nos relacionamos entre nosotros los chavalos y chavalas y creo que es muy bueno hacer esta campaña para poner un alto a la violencia porque vemos muchos casos arrampantes hoy en día en las calles que no es bueno. Daywin, antes de que llegara la campaña Cambia Ahora Solo Hazlo, ¿había algún tipo de iniciativa como esta en tu comunidad? Sinceramente no en mi comunidad, pero sí en la escuela. En la escuela hacían proyectos igual también, de parte de Fe y Alegría. ¿Y cuál es la reacción que tienen ustedes? Porque aquí mencionaba Lestel que hablaban de nuevas masculinidades, que son temas que muy poco meditamos al respecto. Por ejemplo, eso que te dicen que los hombres no lloran y los pobres chavalos viven a veces reprimidos y no pueden expresar sus emociones. Si hay un divorcio en la casa o si tu padre te pega, si tu mamá te pega, reciben abuso físico y no están hablando de esto. Tal vez alguien cuando viene y se abre y cuenta su experiencia, todos se sienten identificados y a veces no saben ni siquiera cómo responder ante una experiencia similar. Sí, pienso yo que eso de que los hombres no lloran no es cierto porque los hombres tenemos sentimientos también y en un caso de sufrimiento tenemos que llorar para desahogarnos. Y en esta nueva masculinidad que no es, yo sé que los hombres culturalmente compiten por ser el mejor en los deportes y tal vez es más, hasta tu contextura física, si sos más delgadito y es que está uno que empiezan y van a hacer ejercicios porque ser más fuerte es más hombre, sos más hombre. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pienso yo que también las mujeres pueden realizar los deportes de los hombres varones porque también hay que ver la equidad que también las mujeres tienen el potencial para realizar un deporte que realiza un varón. Como también en mi escuela puedo ver yo, vemos ejemplos así de muchachas que toman carreras que son de hombres, de varones. O que se cree que son de hombres. Ajá, que se cree. Ahora, yo quiero decir que compartieras un poquito más acerca de este proceso de los debates que a mí me parece sumamente interesante porque, pues primero te informas de un tema y luego públicamente hablas al respecto. ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado a vos? Tal vez tenés una anécdota de alguna conversación que se puso ahí media controversial. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? O sea, meramente el momento de los debates. ¿Lo hacen solamente en el colegio o lo hacen con otros colegios? Contanos acerca de eso. Lo realizamos unidos contra otros colegios, pero primeramente lo realizamos en la escuela de nosotros con nuestro mismo compañero, pero de tercer año. Ajá, diferentes años. Sí, luego quedamos seleccionados nosotros y fuimos a debatir con los otros colegios. ¿Qué otro colegio? El colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ajá, y contanos acerca de ese proceso. ¿Qué fue algo en particular que vos dijiste, wow, me impactó o me costó debatir al respecto o quizás ni no logré presentar un argumento claro? Recuerdo que una vez me confundí, pero pienso que eso me ayuda también a mí a cambiar mis errores porque de eso se trata también. ¿Y qué tema estaban hablando? Estamos hablando de la violencia hacia la mujer. ¿Qué parte fuera que te confundiste? ¿Qué es lo que sale en esa conversación? De la violencia hacia la mujer. ¿Qué fue como lo que más te impactó a vos de lo que se discutió ahí? De repente uno escucha frases y uno dice, wow, o sea, no había pensado al respecto. Sí, por ejemplo, cuando el hombre enamora a las mujeres, tiran piropo, entonces eso me impactó, pues porque digo yo que es cierto, es real que hoy en día se ve ese caso de acoso, o sea, a las mujeres. Y aquí, por ejemplo, cuando te dicen, adiós mi amor, entonces cuando te están diciendo adiós mi amor, tal vez no te están diciendo, ay mamacita, qué rica, pero también está incorrecto. ¿Qué pensás al respecto vos? Porque a mí no me gusta que me digan, adiós mi amor, y tampoco me gusta que me digan lo que te mencioné antes. Pero, ¿qué pensás al respecto, no? Con dos tipos de piropos, uno que puede decir, culturalmente puede ser bueno, y el otro que ya se escucha mal. ¿Qué pensás al respecto? Pienso yo que si un hombre quiere enamorar a una mujer, tiene que decirlo personalmente, no, no esté así diciéndole si chifleta, porque pienso yo que también es una forma de ofensa. Muy bien, me gusta esa respuesta. En todos los casos. Así es. Oye, Aron, señores, si nos están escuchando, por favor, nada, andan acosando en las calles. Pero bueno, entonces han pasado muchos estudiantes, ¿cuántos estudiantes más o menos participaron en el proceso? Y si ya se terminó, ¿piensan continuar con este programa? Mira, el año pasado con los colegios de Ciudad Sandino, de Matiare, del Jorge Dimitró y del Barrio San Judas, tuvimos aproximadamente la participación de 90 estudiantes, quienes debatieron directamente en su centro de estudio y quienes se prepararon con las temáticas alusivas a la prevención de violencia. La participación de los jóvenes ha permitido de que en este segundo año del proyecto aquí en el Pacífico, se extendiera a debatir entre colegios. Entonces, ahora nosotros nos estamos preparando, preparándonos para que los colegios puedan debatir entre ellos y esto no es con el fin de crear conflicto entre colegios, sino que unificar ideas que cada estudiante tenga con respecto a la prevención de violencia. ¿Cuál ha sido, digamos, alguna de las recomendaciones que ustedes han podido retomar desde la comunidad estudiantil ante esta realidad de la violencia? ¿Hay algún hallazgo que ustedes hayan encontrado relevante? Sí, fíjate que es sorprendente ver cómo los estudiantes, a raíz de ir buscando información, de ir documentándose de las temáticas que ellos vayan a debatir, cómo ellos de repente se documentan con leyes, con leyes que respaldan su argumentación, porque tampoco voy a venir a debatir y voy a decir algo que se me vino a la mente sin tener una base. Entonces, para ellos documentarse, tener base de lo que hablan, ha permitido que ellos se sientan, ¿cómo te diría?, se sientan confiados a la hora de darle información, se sientan capaces de poder debatir y de poder estar frente al público, porque en muchos de los casos los chavalos nunca habían tenido la oportunidad de sentarse en público y de poder hablar sobre temáticas que realmente le aquejan como estudiante, como poblador. Entonces, este proyecto, esta actividad que hacemos como campaña, ha venido a que los chavalos se sientan con esa capacidad, con esa confianza, con esa autoestima. Y que tengan la oportunidad de expresarse y de aprender entre ellos mismos. Así que les felicitamos también a ustedes, ya saben, esta cuestión de los cambios de comportamiento, los cambios de cultura, de violencia, es una cuestión de decisión y como bien dice la campaña, cambia ahora, solo hazlo, denota un compromiso primero personal y luego hacia nuestras comunidades. Y yo creo que si todos nos proponemos a erradicar la violencia, vamos a poder lograrlo. Estoy completamente de acuerdo, Berta, y es una excelente iniciativa de FATCANIC que está trabajando con el corazón, con la comunidad, con los jóvenes, haciendo este tipo de debates y diferentes participaciones y actividades en donde se involucran, pueden compartir experiencias, se puede sensibilizar a la población, se siembra una semilla poderosa que luego va a tener grandes frutos, porque estoy segura de que ha tocado los corazones de muchos. Muchísimas gracias, nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos. El segmento Cambia Ahora es presentado por la campaña Cambia Ahora, solo hazlo de FATCANIC.